Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street Landed the heinous gangbangers and call me In Los Santos, neighbors get no sleep We can't with anybody ¿De dónde salen estos rocianes? In the green rag with gold feet, lands with a frown and strap That's so cheap, stay in shape, hit the gym, lift the weights Can supercut a big and buff, nice and straight You got stats, respect, weapon, skill Stamina, muscle, fat and sexy, clear You get clothes, convincos, and prolapse Suburban flip, drink them and he's at Watch your back when in rival hoods Unos minutos más tarde Sigue tu camino, que sin ti me van ¡Echa! ¿Qué pasa? ¿Esta es ella vieja? ¿Escucha? Titi me preguntó si tengo mucha novia Mucha novia Hoy tengo a una, mañana otra Mira, ya está que el maje, eh Vamos a ver, ¿qué onda? Titi me preguntó si tengo a una, mañana otra ¿Qué onda vos? ¿Qué estás escuchando ahí? ¿Qué es eso? Mira, escucha música de Vaponi Yeah, estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara el que no fuma Anuel Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y no quiero mirar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Les diré algo hermanos Ustedes no saben de cultura Lo que hoy escuchan es música basura, viejo ¿Qué es eso de Vaponi? ¿Emois tipo si escuchaba? A Dr. Drip A Eminen A 50 Cent ¿Quiénes son esos? ¿Ya cantaron con quién? Ya cantaron con Anuel, con Vaponi Ya cantaron juntos ¿Estás bien pe... Bien pe... Creo que no nos estamos entendiendo, viejo Ustedes escucharon cantar por lo menos a Ice Cube A Tupac Pero si lo que está pegando es Vaponi Lo mejor Sí, deja de escuchar esa basura Mejor escuchar Rosalía No, mejor Carlos Sí, lo mejor Corre, Eddy, corre 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 ¡Head Mira Siguiente ¡Suscríbete!